Que irónica es la vida, que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo, poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Más que madrugaba, nunca amanecía temprano La corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas, pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Más que me advertían que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego Que todo se va apagando Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Como dice el dicho No hay mal que por bien no ver Amor con amor se paga Y hoy te estás pagando La verdad, yo sé que tú mientes Lo que no digas, a dónde miras Todo es diferente Tengo la luz, me provocó tu ventaja Y hoy te estás pagando Como dice el dicho No hay mal que muy bien no venga Amor con amor se paga Y hoy tú estás pagando ¿Va bien ese pulido? Ya, ahí va, ya para mañana queda listo Muy bien Toma, Luciano Esto es por todo lo que has chambeado estos días No, 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 ¿cómo cree? Pues si quedamos que nada más venía a prender Vas a prender más ganándote unos pesitos, te lo mereces Muchas gracias, don Rafael Dime, Rafa, me haces sentir viejo Y nada de gracias, tú te lo ganaste No cualquiera se le pasa chambeando en sus vacaciones Ya me voy Cuando termine cierras y me llamas Hecho Que le vaya bien No manches, Agustín, ¿qué te pasó? Un imbécil me chocó, carnal Pero bien, todo bien, nada más el coche quedó medio feo Anotaste las placas, ¿ya le avisaste a mi mamá? No, 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 ¿a qué le preocupamos? Hay que decirle nada, mejor que ni se entere Espérate A ver, yo creo que no se alcanza, ¿no? No manches, pero esto es mucha lana ¿De dónde la sacaste? Eh, el tipo que me chocó me pagó en efectivo Ya ves cómo es Me tengo que ir, ¿sí? ¿En carro de coche? Sí Vale Gracias, hijo No me extrañen Yo conozco a Rafael desde hace mucho tiempo Y sabía que te iba a pagar por tu trabajo Bueno, yo la neta no me lo esperaba, ¿eh? No, si no es un explotador, ¿eh? Además, tú trabajaste mucho Te lo ganaste ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Pues no sé Capaz invito a salir a Xochitl ¿Eh? ¿A la vecina? ¿A la velarina? Sí ¿A poco no está bien bonita? Uy, sí, está muy linda Pero sí me da un poquito de miedo Y sí me batea Bueno, si no la invitas, ¿cómo vamos a saber? Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué comen? Llegaste temprano, ¿quieres un pancito? No, no, gracias, no tengo hambre Mira ¿Qué te traje, madre? Pero si no es mi cumple ni nada Vaya, ábrelo, a ver qué es Ay, qué sorpresa ¿Qué tal? Guau, ¿qué es? Una bocina Para que puedas escuchar tu música a todo volumen Pero esas bocinas son carísimas Bueno, pues Ay, hijo, no gastes tu dinero No, no, no A mí cada día me va mejor, no te preocupes Es más, mira Préstamela Para que veas cómo suena Espérame Lo que pasa es que tengo que conectarla Con Bluetooth Exactamente Pero, ¿y yo cómo se lo voy a prender? ¿Te enseña? ¿Te enseña? Ahí está, ¿qué ojo? ¡Ay, no! Bájale, bájale, bájale A ver, ya, ya Para que te avientes tus palomazos No más Sí, 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 pero así va Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, ¿te gustó o no? Es lo importante Mucho ¿Sí? Ay, Dios, me tienen que enseñar a usarla No te preocupes No tienes ciencia Mira, el volumen es este Para más, para menos No, no, no le vayas a subir No, te voy a decir más cómodo Cuando se desconecte Aquí la conectas Y ya ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces aquí? Pues pasé a saludarte ¿Estás ocupada? No, no ¿Y qué quieres pasar? ¿No te late mejor ir a dar una vuelta o algo? Ah, sí, sí, va ¿A dónde? Eh, no sé Tomar un café, un pastelito, algo Digo, pero si estás ocupado Tienes cosas que hacer No, no, no Sí, sí Yo encantada de salir a tomar un café contigo Pero nada más voy por mi chamarra Y la bolsa y ya bueno Ok Sí, no te vayas Sí, no, no Gracias ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy Luciano Vivo aquí a dos casas Soy amigo de Xochitl Ya sé quién eres Más te vale que te vayas por donde viniste ¿Qué onda? ¿Pero qué? ¿Qué, Daniel? ¿Qué onda, eh? ¿Qué te pasa? Me pasa que nosotros somos gente decente Y no queremos tener nada que ver con narcos ¿Narcos? ¿De qué estás hablando? Que no te vengas a ser el inocente conmigo Sé perfectamente a qué se dedica tu familia Así que mejor lárgate antes de que te rompa la cara A ver, ya, Daniel, sí, cálmate Oye, mi familia no tiene nada que ver con drogas Sí, perfecto lo que estoy diciendo Tú no vas a ir a ninguna parte, así que métete Y tú, tú mejor lárgate Perdón, sí, no sé qué pasa Pero nos vemos después Perdón Pero tú ven, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Por qué le hablas así a mi amigo? La familia de tu amigo vende droga ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Mucha gente lo sabe Agustín, el hermano mayor de tu amigo Trabaja para una banda que vende éxtasis en los antros A mí me ha tocado atender un par de chavos intoxicados Por las porquerías que les venden Y tú tienes pruebas de eso, ¿verdad? Los mismos chavos me lo han dicho cuando se sienten mejor Esa banda anda vendiendo éxtasis ¿Y te han dicho quién les vende la droga? Pues no, pero mucha gente sospecha de ellos ¿Ves? Ni siquiera estás seguro de eso ¿Y te atreves a hablarle así a mi amigo? Ayer me tocó atender a un chavo intoxicado Por haber consumido ese mugrero Lo tuvimos que llevar en la ambulancia Y esa es la droga que vende el hermano de tu amigo Ya, ¿sí? Mientras tú no tengas pruebas de eso Yo no voy a dejar de verlo Les voy a decir a mis papás Los amiguitos que te cargas Tú no vas a decir nada, ¿sí? Tú no tienes ningún poder sobre mí Soy tu hermano mayor ¿Y a mí eso qué? Tú no tienes ningún derecho a decirme qué hacer Y qué no voy a hacer Luciano Don Tomás, gracias Don Tomás Aquí mi amigo necesita un consejo, un dicho Cuéntame Sí, sí, sí ¿Y eso? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que me están acusando de algo que no hice Y me da mucho coraje y vergüenza Que la gente piense que eso es verdad Ay, quien culpa no tiene, rubor no siente ¿Cómo es eso? Si tú eres inocente No tienes por qué sentirte avergonzado ¿Se puede saber de dónde está sacando tanta lana? A ver, Luciano Primero que nada Primero que nada Bájale tu tonito, ¿sí? Y en segundo Tú eres mi hermano menor Y aunque fueras el mayor No tengo por qué darte explicaciones de nada, ¿sí? Bueno, ya, tranquilo No te pongas así No, yo me pongo como quiero Y bueno ¿Por qué tanta pregunta? ¿No andas metido en cosas raras? Lo único raro aquí, Luciano Son tus preguntas Yo trabajo en eventos Y ya me tengo que ir No tengo tiempo para interrogatorios de nadie ¿Eh? Quítate ¿Y cómo lo ve? Aparatoso, pero bien Tuvo suerte que solo fuera cosmético Qué buen trancaso le puso ¿Te contó cómo fue el accidente? No, no, no Solo me dejó este dinero ¿Tanto dinero y así en efectivo? Sí, me dijo que el señor que le chocó Se lo pagó así, en efectivo ¿En qué está trabajando tu hermano? En una productora de eventos Dale el cambio, Agustín Con esto basta y sobra Sí Y dile que uno de estos días Se pasa a dar una vuelta conmigo Me gustaría platicar con él Sí, claro, yo le digo La verdad, pensé que no ibas a venir Bueno, yo soy de palabra Pero, ¿y cómo estás? Pues mal Sacado de onda Es que yo no entiendo Por qué tu hermano me atacó de esa manera Es que Daniel dice que Agustín vende éxtasis Pero, ¿de dónde saca eso? Es que la verdad que yo no entiendo No sé Pero Es que de verdad tu hermano no andará metido En ondas raras No Mi hermano trabaja en una productora de eventos No tiene nada que ver con drogas Pues Daniel dice que pertenece a una banda Y como es paramédico Le ha tocado atender a un montón de chavos Que llegan mal después de consumirla Pues sí Pero yo no tengo nada que ver con eso Y mi hermano tampoco Y si no me crees, Xochitl Pues no hay nada más que hacer Yo no tengo nada que esconder Ni nada que avergonzarme Gracias por venir No, no, no Oye, oye No, no, espérate Es que yo sí te creo ¿En serio? Sí Y hasta me gustaría que saliéramos Esa es la mejor noticia que me han dado en mucho tiempo Bueno, yo desde hace tiempo tenía la ilusión de que tú me invitaras a salir ¿Qué pasó, carnalito? Qué bueno verte ¿Qué haces? La música Escúchala Escúchala Sí, está muy buena Pero no, no, no No es lo mío Está época, ¿no? Sí, está buena Oye Oye Agustín Esta es la lana que sobró del arreglo del coche Tenga Quédatelo Quédatelo Quédate A ti Es para ti eso No, no Es para ti Te estoy diciendo Muchas gracias No seas necio ¿Cómo crees? No, no está bien Ese es tu dinero A ti lo que te hace falta Es relajarte Espérame 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 Ya está Una Con una Y te vas a ir haciendo Mira, pruébala Con una Una Pruébala No, Agustín Pruébala No, gracias ¿No confías en mí o qué? La neta ya no No sé No, no Mira, mira Yo estaba igual que tú Igual Tú pruébalo Que me va a gustar No, no, Agustín Gracias Que no Cierras la puerta, ¿sí? Voy a presupuestar Cuánto nos sale un hotelito A ver si salimos en Semana Santa Y de seguro tu hermano Nos puede ayudar en algo Como le está yendo también ¿Y eso no te parece raro? Que le vaya bien a tu hermano Ay, no para nada Me alegra que es distinto Pues a mí se me hace raro Que esté ganando tanto Trabaja hasta tan tarde Traiga mucho dinero en efectivo Y hasta lo andas regalando No me gusta tu tono ¿Qué quieres decir? Pues, no andar metido en cosas chucas ¿De dónde sacas esas tonterías? Tu hermano trabaja mucho Y le va bien Eso es todo Y yo estoy feliz Ya sabes lo mucho que sufrimos Para que se pusiera a trabajar Pues sí, ma Pero nadie gana tanto dinero Sin que ven La gente ya está empezando a hablar Si la gente anda de chismosa Es pura envidia Y ya no quiero hablar más del asunto Se acabó ¿A poco no está quedando como nuevo? La verdad, sí Se ve muy bien Avísale a tu hermano Que ya está listo Sí Ahorita le llamo Estaciona el auto afuera Para que metamos otro coche Claro Claro No manches Qué asustadito me saliste ¿Qué pasa? Cálmate Se brincaste como chapulín Te estuve llamando como tres veces ¿Por qué no contestas? A ver, a ver, a ver Cálmate Ni que fuera mi papá ¿Sí? Mejor ya Ayúdame a trabajar unas cosas Vente Espérame, todo de falta A ti te quería ver ¿No te quedó claro Que no quiero que te acerques A mi hermana? Mira, Sochi puede decidir sola A ver qué traes Por favor ¿Qué? Solamente le estoy pidiendo Que no se acerque a mi hermana No quiero a nadie de tu familia Acerca de la mía ¿Tiene un problema o qué? Por favor, Agustín, ya Mientras sigas vendiendo Esa porquería por el barrio Tienes muchos problemas Ah, ¿de qué? Ya Ya Nos vamos a denunciar Para que se pudran todos En la cárcel Imbécil ¿Qué significa eso? Es una pistola, ¿no? ¿Y por qué traes una pistola? Por seguridad ¿Y por qué? ¿Eres narco? A ver, ya te palma No me digas que le vas a creer Al imbécil ese Por la neta, ya no sé Trabajas esta tarde Ganas un buen de lana Traes una pistola Te drogas Porque es que es lo que quieres Que piense, ¿eh? No te metas En lo que no te importa, ¿sí? ¿Qué te pasa, hermano? Ya me escuchaste Eres mi hermano Te quiero Pero eso no te da derecho A meterte en mis asuntos ¿Te costó mucho trabajo salir de tu casa? No, es que Daniel no estaba en la casa Pero lo malo es que ya le contó todo el rollo A mi mamá y a mi papá Y ahora ellos tampoco quieren que te vea Mira, yo no tengo ningún problema En ir a ver con tus papás Yo no tengo nada que esconder Quien culpa no tiene, robor no siente ¿Y eso? Es un dicho que me enseñaron Yo no tengo vergüenza de nada Porque no tengo la culpa de nada Bueno, pero ¿y tu hermano? Él dice que es inocente ¿Y tú le crees? Pues, ya no sé Últimamente ha estado haciendo cosas muy raras Pero es que me cuesta trabajo pensar Que esté metido en cosas tan... Tan malas Bueno, pues Ojalá que pueda comprobar que es inocente Porque ya todos los vecinos Se están reuniendo para denunciar Y quieren que se termine la venta de drogas Bueno, eso me parece bien Lo que me parece mal Es que lo culpen a él sin tener pruebas Eso sí me parece gacho Bueno, pues justamente Se están reuniendo para conseguir las pruebas Y como te digo Ojalá que tu hermano no pertenezca a esa banda Porque si no Tarde o temprano Todos van a terminar en la cárcel ¿Y Agustín no va a venir a cenar? No, me dijo que tenía evento ¿Evento? ¿Seguro? ¿Y qué? ¿Ese tonito qué? Pues nada pasa que Agustín anda a mentir en algo raro Ay, por Dios Esos son chismes de gente envidiosa Pueden encontrar una pistola en su coche ¿Una pistola? Así como lo oyes Una pistola ¿Qué hace Agustín con una pistola? Bueno, pues no sé Igual es para defenderse ¿Y eso te parece normal? Bueno, no me parece normal Pero lo entiendo Los vecinos Piensan que Agustín vende droga Ay, ya, por Dios Ya dejen de estar haciendo chismes Ya voy a hablar con él acerca de la pistola Pero tú deja de regar chismes por ahí, por favor, ¿sí? Agustín no está haciendo nada malo Y punto, se acabó ¿Cómo es posible? ¿Dónde están? Voy para allá ¿Qué pasó? Mi esposa encontró a mi hijo desmayado en su cama No pudo despertarlo Ahora se lo está llevando en una ambulancia Lo siento mucho ¿Quiere que hagamos algo? No, no atiende el taller Espera a que llegue Toño Y luego hablamos Me voy a cambiar Me tengo que ir ¿Sí? Agustín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué me despiertas? Ya es muy tarde Y necesito hablar contigo ¿Y tiene que ser ahorita o qué? Sí Sí, tiene que ser ahorita No sé ¿Qué pasó? Tu hermano me dijo que tienes un arma ¿Es cierto? Ya ¿Y por eso me despiertas? ¿No te parece importante? Un arma es algo muy peligroso A ver, ma No exagere, ¿sí? Para empezar La pistola ni es mía Es de mi jefe Me la dio para que no viéramos protegidos Porque si un día nos asaltan ¿Y qué piensas hacer si te asaltan? ¿Agarrarte a balazos con los delincuentes? No, ma Nadie se va a agarrar a balazos Nadie Nadie Te lo prometo Ahora Porfa No puedo volver a dormir ¿Sí? Para el monte Apagas a la luz, por favor ¿Le traje un café? Gracias No sabía que ibas a venir ¿Cómo está Javier? ¿Qué le pasó? Le dieron convulsiones Y está con síntomas de deshidratación aguda Eso le pasó por una sobredosis de una droga Que se llama éstasis Qué mala onda ¿Pero está bien? Pues está delicado Lo siento mucho Pero va a ver que pronto se va a recuperar Javier es fuerte Lo único que quiero Es que pueda denunciar al infeliz Que le vendió esa droga Yo no me voy a quedar tranquilo Hasta que ese maldito Lo refuten en la cárcel ¿Qué le pasó? No me voy a dejar Y te voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.